Llevo escamas tuyas en mi piel Y un mapa de chismes dichos al oído Mis pupilas guardan del ayer Sonrisas vagas de un hermoso caos No sé nada va a atardecer Pasemos juntos a otro lado Puede ser que siempre salga con la mía Eso no se discute acá Hazme feliz esta noche como sea Empecemos desde abajo, empecemos El tipo de la camisa hawaiana Estoy seguro que anda en algo Porto una sonrisa muy esponsoreada Te goteo y frases hechas Me presenta una oportunidad Y fue así como nos encontrábamos Imagina que un rato atrás Éramos dos desangelados Hoy, quiero actuar como se me ha criado Puede ser que siempre salga con la mía Eso no se discute acá Hazme feliz esta noche como sea Empecemos desde abajo, empecemos Por favor, no creas que existe una palabra Que te resuelva lo que vos querés de mí Y que al decirla me condiciona Puede ser que siempre salga con la mía Eso no se discute acá Hazme feliz esta noche como sea Empecemos desde abajo, empecemos Vamos a jugar lo que nos queda Vamos a jugar lo que nos queda Porque vamos a jugar lo que nos queda Vamos a jugar